Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí esta tarde tan sorprendida que tenemos. Y agradecer también al Club Deportivo de la Coruña haber confiado en la salud básicamente de sus deportistas, al hospital y sobre todo a nuestros cardiólogos, que son los que le hacen el reconocimiento y descartan que tengan una patología y sean aptos para el deporte. H&M está potenciando la salud cardiovascular, prevenir factores de riesgo, cardiovasculares, tanto cardio como cerebrovasculares, que es una patología cromboembólica. Esta semana próxima, de 18 al 22, 22 de julio, en el Hospital Modelo se va a repetir la iniciativa que se hizo el año pasado, de cara no tanto a los deportistas, sino a la población general para controlar los factores de riesgo cardiovasculares, que muchos de ellos desconocen, y hasta que tienen un problema, tipo infarto, tipo ACV, no saben que tienen esa patología. Entonces se les hace un test, se les talla, pesa, se toma la tensión, se mira el colesterol, o en el sangre, se les preguntan unos datos, pues factores de riesgo como el tabacismo, la edad, el sedentarismo, y con eso se evalúan, se da de forma individualizada, un resultado que dice la posibilidad que tienen en los próximos 10 años de tener un proceso vascular. Lógicamente, la gente joven, de edad, tira para abajo y la posibilidad es muy baja, pero según sumamos años, ese factor no lo podemos controlar, pero tenemos que intentar controlar nosotros cómo puede ser el tabaquismo, cómo puede ser el colesterol, y es una manera de prevenir este tipo de enfermedades. Entonces se va a hacer gratuitamente, todo el mundo que quiera pasar por las consultas y se va a hacer mejor del modelo, se hará la semana que viene, de 10 a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la tarde, de 10 a 2 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. Ahora, cedo a la palabra a Ana Álvarez, que es la cardióloga de vuestro hospital, que os explicará un poco en qué consiste en los reconocimientos y qué finalidad tiene. Bueno, en cuanto a la medicina preventiva para la física y el deporte, conocemos que el riesgo cardiovascular que implica la realización de deporte en una población sana es muy bajo, por lo tanto es prácticamente insignificante, por lo tanto es muy importante identificar una enfermedad cardiológica subyacente que puede pasar desapercibida y la complicación más grave que puede suceder es la muerte súbita, que tiene un gran impacto emocional. Entonces, se propone la realización de un estudio cardiológico básico, que en alta probabilidad con este estudio se descarta la asistencia de cardiopatía subyacente y se baja consecuentemente el riesgo. Empezaremos con una historia familiar muy detallada y personal. Familiar es altamente importante en determinadas patologías cardíacas. Seguimos con una exploración física exhaustiva, luego un electro de 12 derivaciones, que también descarta en gran parte muchas patologías, y un ecocardiograma doble color. Finalmente, como paso final, se hace una arcometría, sobre todo en las personas mayores de 35 años, en las que la muerte súbita, su patología subyacente más frecuente que les puede originar muerte súbita es la cardiopatía isquénica. En algunos casos se requerirían exploraciones más avanzadas, como podría ser una resonancia, un jote para detectar arritmias, incluso los deportistas tienen algunas variaciones nocturnas, que solo se detectarían con el jote, que entrarían a veces dentro de la normalidad. Se podría llegar incluso a hacer un estudio electrofisiológico, un cateterismo, todos conocemos casos de deportistas que han tenido que hacer estudios muy complejos hasta que se les permite o no se les permite hacer deporte, o se les retira definitivamente. Resonancia es un arma también muy importante en una patología que puede dar muerte súbita y pasa desapercibida, que es la displasia ribogénica del músculo derecho. Si el paciente necesita un ejercicio a nivel alto o va a participar en competiciones, pasamos ya a la medicina deportiva, que sirve también, aparte de para prevención de muerte súbita y detectar patología, sirve para planificar el entrenamiento y eso se lo dejaremos al doctor Barra. En deportistas jóvenes la patología más frecuente puede ser una neocardia patria hipertrófica, orígenes anómalos de las arterias coronarias, síndrome de cutelargo, todos estos producen arritmias y se detectan fácilmente. En cuanto a la segunda parte de lo que realizamos en este centro, es la rehabilitación cardíaca, que va encaminada a la introducción de la actividad física precoz después de un evento coronario, como puede ser una angina de pecho o un infarto. Se ha demostrado con el paso del tiempo que esto produce muchísimos beneficios, tanto físicos, porque el paciente se pone en forma, como psicológicos, porque el paciente todas las inseguridades y todos los problemas, los miedos que tiene se puede superar con la colaboración del programa de rehabilitación cardíaca. Este programa se abarca de una manera global, que necesitamos ayuda de fisioterapeutas, neumólogos, psicólogos, es un modo de abarcarlo de manera global. Lo hacemos habitualmente en tres fases, por distribuirlo así, la primera fase es una fase hospitalaria, el paciente sale conociendo unos ejercicios básicos respiratorios y haciendo ejercicios de baja intensidad, de baja carga. En la segunda fase, que es la que se hace en este centro, se programa un ejercicio personalizado en base a una prueba de esfuerzo que se hace basalmente, que se le realiza también el ecocardiograma y sobre esa prueba de esfuerzo se programa su plan de ejercicio. Se hace a lo largo de 12 sesiones que se distribuyen tres días a la semana en dos meses. Como insisto, que se adecua a las características de cada paciente, sobre todo porque suelen ser pacientes que llevan medicación y no suelen... hay que basarse en sus condiciones, sus propias condiciones, el estado en que ha quedado el corazón y todo eso. Y la tercera fase es... ocupa el resto de la vida del paciente. Entonces todo lo que aprende aquí en la segunda fase lo va a poner en práctica en su casa. Va a tener buenos hábitos, ejercicio controlado, sabe cuándo puede parar, cuándo no puede parar, qué síntomas tiene que atender y todo. Todo esto para el resto de su vida porque la enfermedad coronaria es una enfermedad progresiva que se tiene para el largo de la vida. Al final del programa de ejercicio se repite la arcometría y se le da al paciente un informe completo y unas instrucciones básicas para que eso. Los beneficios de la rehabilitación, principalmente la disminución de la mortalidad y de los eventos cardíacos. El paciente recupera la máxima capacidad funcional, se controlan los factores de riesgo cardiovascular, también se aporta el periodo de convalescencia y se favorece la reinserción tanto social como familiar como en el trabajo, que es muy importante. Y únicamente decir también que además del infarto hay otras patologías que se pueden beneficiar de este programa de ejercicios como puede ser, y muy importante, los posoperados de cirugía cardíaca, cualquier persona a la que se le implante el estén, luego cardiopatías congénitas, enfermedades valvulares y bueno, se puede aplicar de manera personalizada a muchos pacientes. Y con la palabra el doctor Barral. Buenas tardes. Bueno, creo que la doctora Alvarez te explicó un poco la filosofía con la que se trabaja en la evaluación y en la rehabilitación de los cardiópatas, también de los dermópatas, aunque esté fuera de este programa. Yo voy simplemente a matizar dos o tres cosas. Primero, indirectamente, ella fue explicando los efectos beneficiosos del ejercicio en los pacientes con cardiopatías. Los efectos beneficiosos del ejercicio, tanto en factores de riesgo cardiovascular, como en control de sobrepeso, como en muchos otros, incluso en la prevención de alguna patología tumorale, etc., están claramente demostrados por la literatura. Y el único efecto negativo, el único punto negro, y es un punto negro muy importante en el ejercicio y el deporte, es la muerte súbita. Por tanto, pretendemos que se reduzca al mínimo, el riesgo cero no existe en la vida, pero pretendemos que se reduzca al mínimo el riesgo de muerte súbita. Entendemos que el conocimiento médico y la tecnología hoy permite reducir muchísimo ese riesgo de muerte súbita, que es un evento tremendamente doloroso en una persona joven y presuntamente sana que, de pronto, un fin de semana, una competición ciclista o una carrera popular o cualquier otro evento esportivo, un partido de fútbol, fallezca un sujeto presuntamente sano. Entendemos que ese sujeto presuntamente sano hay que evidenciar que sea sano para que ese riesgo tienda a reducirse. Porque es cierto que los eventos son pocos, pero son tremendamente dolorosos y yo entiendo que una sociedad avanzada como la nuestra no puede permitirse mirar para otro lado y decir que, bueno, como son pocos, no hay que hacer mucho esfuerzo. Sí hay que hacer un esfuerzo importante. Ese esfuerzo podría, en algunos países está, pues matizado por la normativa, la normativa legal lo impone, el modelo es Italia, tal es un país que a base de una normativa legal ha conseguido reducir muchísimo la muerte súbita en el deporte. El precio, muchos deportistas, incluso famosos y dente, han sido declarados no aptos. Ya que estamos en el entorno del fútbol, cuando salió esa legislación en Italia, pues Sócrates, un brasileño que jugaba en Brasil, se fue a jugar a Brasil, porque en Italia no era apto, o más recientemente Canú, por ejemplo, digo, por citar deportistas de élite, ¿no? Que fueron considerados no aptos, se fueron a jugar a otros países, en el caso del Canú, concretamente, acabó operado en Inglaterra, pero continuó su guerra deportiva. Bueno, nosotros no tenemos una legislación en ese sentido, pero tenemos el sentido común, por tanto, el sentido común debe imponerse y debemos de poco a poco concienciarnos que con un screening mínimo, con un screening mínimo, se consiguen detectar casos precozmente y, por tanto, evitar ese fenómeno impurso. Y, por otra parte, nada más, Germán nos dará el punto de vista del deportista. Bueno, buenas tardes. Yo voy a dar mi punto de vista de un deportista de, bueno, de élite, de alta competición, y creo que ya lo han explicado muy bien, el doctor ha explicado muy bien, y nosotros, bueno, yo estoy también aquí hoy para hacerme los estudios que siempre nos realizan y, más que nada, hacer una recomendación que no solo nosotros, que somos deportistas de élite, porque han sucedido casos de muerte súbita, como dice el doctor Barral, recomendamos o recomiendo que no solo los deportistas, sino todas las personas tendríamos que hacernos los estudios convenientes ni necesarios antes de la práctica de ejercicio o de un deporte. Entonces, desde aquí recomendamos y recomiendo eso, que siempre hay que hacer análisis de estudios, nosotros lo hacemos, lo estamos haciendo, y durante la competición también. Así que, de mi parte, nada más. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.